Muy buenas a todos familia, soy PutuPen y bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Bueno familia, la verdad es que no me gusta mucho el tema de meterme en salseos ni cosas por el estilo porque, yo que sé, las pocas veces que en la vida me he metido, llevo muchos años en Youtube y alguna vez pues sí que he tenido algún salseo y tal y las pocas veces que me he metido algún salseo en este mundillo al final yo lo único que veo es que se pierde la gente dice que los salseos son para ganar visitas y todas esas cosas y yo lo que veo es que al final lo que pierdes y te llevas mala reputación y al final es como, yo lo que veo es que pierdes entonces, no me gusta meterme en salseos, por eso el título no va a tener nada de salseo ni nada simplemente es una aclaración, ¿vale? y simplemente es comentar un tema que tampoco nunca he hecho un vídeo sobre eso pero sí que muchas veces lo he recomendado y es el tema de gastar protogemas o no en resina como sabéis, nosotros tenemos la opción de gastar protogemas en resina hasta 6 veces al día por un precio que va aumentando, ¿no? primero sería 50, pum, como veis luego sería 100, ¿vale? ahí lo tenemos luego sería otros 100, ¿vale? y luego sería 150 ¿qué pasaría después de estos 150? tendríamos dos gastos más de 200 protogemas y en este vídeo voy a explicar un poquito lo que yo considero que es el consumo adecuado de resina en este caso el tema de las protogemas el tema de si un free to play, un pay to win, etc. todo van a ser recomendaciones cada uno interpreta el juego como quiere o sea, quiero que quede claro que si tú no eres una persona tryhard aunque no le ponga dinero, ¿eh? o sea, ya es igual si eres free to play o es pay to win si tú no eres una persona tryhard que juega poco al juego o que aunque juegue mucho pues vas por ahí dando vueltas yo que sé, el juego lleva dos meses y pico ya y si tú disfrutas ir dando vueltas matando Illichuls yo no me voy a meter en tu modo de juego ¿vale? cada uno interpreta el juego como quiere ¿de acuerdo? pero esto va un poquito más por los tryhards un poquito más por la gente que quiere avanzar un poquito por la gente que quiere conseguir protogemas para conseguir a sus personajes en los gachapones o que quiere pasarse el abismo o que quiere avanzar chetarse a los personajes tener mejores personajes ¿vale? todo esto por qué viene, putupá ¿por qué me estás contando esto? pues porque resulta que ayer ¿vale? en Facebook se armó una especie de jaleo interesante por un mensaje que pusieron pues un tryhardsc que no sé ni quién coño es ¿vale? que pone le recomiendo a estar por lo menos 50 protogemas al día 50 protogemas no son nada si sea free to play atentamente un pay to win lo que uno encuentra en Youtube bueno y sale una foto mía ¿no? ¿qué pasa? que bueno si fueras simplemente un comentario no pasaría nada pero lo que pasa es que el comentario tiene mil y pico mil y pico likes y como que hay un montón de peña que que lo apoya ¿sabes? ¿y sabéis qué pasa? si me criticaran por decir el putupá o es tonto pues entonces me sería igual ¿sabes? quiero decir o sea no entraría en el trapo y dijeron el putupá o es un flipao no sé qué no entraría en el trapo pero ¿sabéis qué pasa? que se está metiendo con una cosa y hay gente que le da la razón cuando yo creo que estáis equivocadísimos al menos los que pensáis así y en este vídeo quedaros si seguís pensando y estáis viendo el vídeo y seguís pensando que lo adecuado es no gastar resina porque sois free to place o sea resina perdón protogemas porque sois free to place y decís es que 50 protogemas al día si solo gano 60 putupá o estás loco de la cabeza no estoy de acuerdo contigo no sé qué pues dejarme dejarme un segundo escucharme lo que tengo que deciros y si luego cuando acabe seguís pensando que no tengo razón pues adelante ¿vale? pero como yo digo como yo digo esto es una mera recomendación ¿de acuerdo? como tú interpretes el juego es cosa tuya si tú quieres dar vueltas cada día pillando manzanas ¿vale? y pillando solstesias y pillando plantas yo no me voy a meter en tu estilo de juego ¿de acuerdo? ahora bien vamos a lo esencial ¿cuál es la primera interpretación que tiene la gente con el tema de protogemas? free to play y resina ¿qué es lo que viene a la cabeza? pues que cada día ganamos con las misiones diarias 60 protogemas eso es el punto 1 que dice la gente ¿vale? que dice vale yo tengo unas misiones diarias cada día y esas misiones diarias en total son 10 10 10 y cuando las completo me dan 20 por lo cual son 60 y putupao tú me estás diciendo tú me estás diciendo que de esas 60 al día que gano me gasté 50 putupao estás loco vale ahora yo te voy a decir primero el primer punto en el cual estáis equivocados ¿vale? porque pensar así es un error no consigues 60 protogemas al día porque 60 protogemas al día son 1800 al mes y no consigues 1800 al mes tirar atrás en vuestra memoria y pensar cuántas protogemas habéis conseguido ¿vale? lo único que sí que os puedo decir es que las protogemas que conseguís diariamente son las en teoría aseguradas pero es un juego que en los dos meses que lleva y en los dos meses que siguen y en el año que sigue no van a dejar de dar protogemas además de que tenemos otras formas de conseguirlas vamos con las formas que tenemos de conseguir protogemas tenéis todo el sistema de logros ¿vale? hay un montonazo de logros dichos logros te dan un montón de protogemas sí, pero putupao los logros se acaban y llega un momento que ya no consigues no sé qué sí, pero son muchas protogemas ya no son 60 por día ya no son 60 por día son muchas protogemas vamos con los cofres ¿vale? los cofres ¿cuántos cofres tengo yo? y ahora encima con el buscador de cofres de Liyue y todo esto ¿vale? pues mirad yo tengo por ejemplo 506 cofres en Mondstadt y tengo más de 1000 en Liyue gente estos cofres los tengo por jugar muchas horas al juego no los tengo por ser un pay to win por mucho dinero que ponga los cofres no se consiguen solo ¿vale? yo no pago por conseguir cofres esto lo he tenido que buscar yo son 1500 cofres algunos te dan 5 protogemas otros te dan 10 y otros te dan 2 vamos a poner una media de 4 protogemas por cofre pues ya son 1500 por 4 estamos hablando ya de 6000 protogemas ok que los cofres se acaban no sé qué putupao tal bueno tenemos esto de aquí ¿vale? que esto de aquí nos da nos da protogemas cada nivel nos da gachapones ¿vale? como veis tenemos protogemas cada nivel que hacemos esto nos tenemos gachapones cada nivel que hacemos esto pero que esto también se acaba ok también te lo compro ¿vale? luego tenemos el nivel que vamos subiendo niveles ¿vale? y vamos consiguiendo bastantes protogemas ¿vale? cuando subimos el mundo de nivel nos dan protogemas tenemos los tenemos los gachapones ¿vale? más protogemas no sé qué tenemos muchos niveles que conseguimos protogemas muchos niveles que conseguimos gachapones esta es otra de las formas de conseguir protogemas y gachapones que esto también cada vez cuesta más de conseguir ok yo te lo compro todo yo te lo compro todo estamos hablando de que sí todas estas formas son finitas cuando llegue un momento en el que seas nivel 60 que aún no lo eres cuando llegue un momento en el que tengas todos los cofres que probablemente no los tengas cuando llegue un momento donde tengas todo el nivel este que lo tenemos los tryhards los que no son tryhards no han acabado esto completo pero algún día lo tendrás y esas fuentes de protogemas se extinguirán ¿vale? aunque yo creo que el juego pondrá de nuevas pero bueno eso es otro tema ¿qué nos queda familia? ¿qué nos queda? la parte de esto pues gente es un juego gacha donde siempre nos van a dar protogemas os explico primero tenemos los mails ¿vale? tenemos los mails que siempre nos están enviando protogemas que van poniendo códigos de protogemas ¿vale? que tenemos que nos van a dar encuestas que nos darán protogemas que si la payment el error de este protogemas que si el día de no sé qué protogemas que si el día no sé cuántos protogemas que mantenimiento de servidor por poner un nuevo banner protogemas ¿vale? luego cada banner cada banner siempre va a ir acompañado de la movida esta esto 20 protogemas cada banner cada 15 días o 20 días o algo así luego el login que ahora no lo veis cada 15 días suelen poner un login que suelen ser 300 protogemas o sea por lo menos son 600 protogemas al mes con los logins solo 600 ya es que y eso siempre lo ponen y siempre lo van a poner ya son 600 más ¿vale? luego el evento este ¿cuántas protogemas hemos conseguido en este evento por favor? ¿cuántas protogemas gente hemos conseguido en este evento? yo es que no lo puedo ni ver ahora porque ya me lo he pasado pero se ve la onda meteórica la cantidad de protogemas que hemos conseguido habían otras misiones que conseguíamos protogemas etc ¿vale? este evento luego va a venir otro luego va a venir otro luego va a venir otro y dan protogemas y dan protogemas ha venido la versión 1.2 nos han dado nuevos logros que hemos conseguido nuevos logros por lo cual más protogemas ¿vale? que se yo familia que se yo es un juego que regalan protogemas por todos los lados regalan protogemas por todos los lados y ya no entramos en que una persona le dé por gastarse 5 dólares en una bendición que son 3.000 protogemas al mes por 5 dólares vamos a irnos al punto más extremo donde sois full free to play familia un free to play un free to play consigue muchas protogemas no solo 60 al día no no consigue tantas como un pay to win claro no hombre nos ha jodido me he gastado 2.000 euros pues al menos tengo más protogemas que tú que no te has gastado nada ¿no? sería lo lógico ¿no? si no es que no tiene ningún sentido la vida digo yo a lo que voy familia a lo que voy el cálculo de gano 60 al día gastarse 50 es una locura es erróneo porque no ganas 50 al día tú suma todo lo que ganas ¿vale? en un mes y me lo cuentas dime cuánto ganaste el mes de octubre en protogemas dime cuánto ganaste lo que llevamos de este noviembre en protogemas entre eventos entre códigos entre emails entre arreglos de bugs mantenimientos hay un montón de formas de ganar protogemas en este juego y van a haber más ¿vale? pero bueno ¿por qué es que yo recomiendo gastarse 50 protogemas al día aunque seas free to play? ¿vale? la principal razón es para avanzar tus personajes y poder completar el abismo donde la gente que es que cuidado con lo que voy a decir porque es que la gente que más defiende el no gastarse protogemas al día son los que valoran las protogemas como el oro el oro real de la vida real como un tesoro porque quieren tanto las protogemas que no se las quieren gastar en resina ¿vale? porque las quieren gastar pues en gachapones o lo que sea ¿vale? pero es igual no quieren gastar esas protogemas porque son sagradas os estáis equivocando porque si tanto queréis las protogemas el sitio donde vais a conseguir más protogemas de una forma regular va a ser el abismo señores va a ser el abismo ¿vale? en el abismo cada 15 días os resetean toda la luna abismal toda la luna abismal ¿eso qué significa? que podemos conseguir todas estas recompensas si ya te pasas el abismo 12 todas estas recompensas cada 15 días más dinero más tomos más cristales artefactos legendarios que encima son los de gladiador que son los más chungos de farmear ¿vale? gladiador y orquesta errante que bueno esos no se usan mucho pero bueno todo esto que estáis viendo cada 15 días os lo sacáis si conseguís pasaros el abismo ¿vale? y esto de aquí también mira, mira 150 protogemas y el oro otras 150 protogemas y el oro otras 150 protogemas y el oro y aquí otras 150 que a mí el último de este de estrellas no me lo ha pasado me lo podría pasar lo que pasa es que llegó un momento que he hecho muchísimas veces ¿vale? lo puedo enseñar he hecho muchísimas veces el abismo ¿vale? 174 muertes con 20 235 con Diluc 128 con 20 otra vez quiero decir he hecho tantísimas veces el abismo que no me apetece nada, 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 nada tryhardearlo para hacerme las 3 estrellas ¿vale? además como bien sabéis yo le meto dinero al juego y de 50 protogemas no me va ¿vale? pero para lo free to play para lo free to play pasaros esto significa algo muy fuerte significa que cada 15 días vais a farmear todo esto por lo cual si cada 15 días conseguís 600 protogemas aquí ¿vale? ya son 1200 más al mes si estabais consiguiendo 1600 ¿que 600 eran? no, 1800 por las diarias pues otras 1200 por el abismo decirme si no es una buena inversión que sí que puede ser que te gastes 50 al día ¿vale? que en 10 días son 500 que en 30 días son 1500 que en 2 meses son 3000 protogemas que te has gastado ok 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 pero con eso vas a tener un boost en cuanto a mecánicas que vas a poder hacer al día ¿vale? vas a poder hacer 3 dominions más al día vas a poder hacer 3 líneas ley más al día ¿vale? estamos hablando de que vas a subir cada día mucho más ¿vale? mucho más porque esos 60 representan como un 30% más de actividades al día para una persona que solo tiene la resina diaria ¿no? porque más o menos son unos 200 de resina al día si no me equivoco pues si le pones 60 le pones 60 es como una especie de 30% más es mucho es mucho significa que cada 3 días vas a hacer un día más de actividades por lo cual lo que harías en 30 días sería igual a lo que harías en 40 dicho de otra forma vas a avanzar más y vas a poder conseguir llegar a pasarte el abismo 12 ok que al principio va a costar claro que va a costar pero quiero deciros que hay un tío que se llama Enviocity ¿vale? que es un streamer y se hizo una cuenta free to play pero no porque no gane pasta ni gane dinero sino porque yo me imagino que quería demostrar a la comunidad como es o simplemente quería ser original quería hacerse una cuenta full free to play pues para ser diferente al resto y tener algo único y original de contenido que subir vale pues este tío se ha pasado solo habiéndole tirado los 20 gachapones del principio de Noelle ¿vale? que yo sepa y ha llegado hasta el abismo 12 se ha pasado el abismo 12 teniendo como 15.000 protogemas o algo así quiero decir no ha hecho gachapones ¿vale? no sé si ha tirado algo en resina pero no creo que haya sido mucho porque si tiene 15.000 protogemas se ha pasado el abismo 12 con los personajes free to play y lo que consiguió en el banner de Noelle ¿vale? o sea un free to play que no ha puesto ni un euro ¿vale? que es streamer y lo podéis ver todos buscáis a Enviocity como se pasa el abismo 12 con Amber Caella Noelle y todos estos me imagino que las 50 protogemas diarias las ha gastado me imagino pero estamos hablando de que un tío con una cuenta free to play se ha pasado el abismo 12 y encima tiene todavía 15.000 gemas si hubiera gastado esas 15.000 gemas se lo habría pasado antes y se lo ha pasado con personajes free to play y tenéis el vídeo en Youtube está claro que hay gente que juega más está claro que hay gente que juega menos porque o no quieres o no puedes es igual de válido pero si no quieres poner protogemas no quieres poner dinero real en el juego es totalmente es totalmente comprensible es o sea vamos por mí es lo más normal no querer gastarse dinero en un juego ¿vale? y seguir jugando como free to play pero si tanto te gustan las protogemas que sepas que aquí tienes 600 protogemas esperándote cada 15 días y que cuanto antes consigas estas protogemas antes vas a recuperar las que has gastado en resina una vez ya llegas aquí al abismo 12 y te lo pasas y tienes pues ya casi todas las estrellas de los niveles bro ahí puedes dejar de gastar protogemas relajarte y simplemente cada 15 días te pones a hacer el abismo y a recuperar tus protogemas ¿y qué te has gastado? 1500 te has gastado 3000 tranquilo en un mes en dos meses las has recuperado y empiezas a generar más tienes una fuente de ingresos de protogemas ¿vale? que antes no tenías ¿me explico lo que digo? o es tan raro lo que estoy diciendo está claro que para la gente que ya está muy equipada y tiene los personajes muy equipados y es free to play quizá no es la mejor opción gastarse dinero en protogemas ¿vale? porque ¿para qué? si no hay tanto contenido ahora como para seguir chetándote más a no ser que sea una persona que te encante chetarte los personajes como a mí ¿vale? o como a muchos otros puede ser que ya no lo necesitéis pues os dejáis de gastar las protogemas diarias y ya está familia si es que no tiene más no tiene más llegas a tu abismo te pasas tu abismo cada 15 días pillas tu recompensa y ya no te gastas más ahora bien también veo a gente que cada vez que tiene 150 protogemas se va del tirón a hacer un gachabón bro y luego luego esta gente es la que se queja de que si los pay to win de que si yo no pego una mierda y luego estamos en stream y hago una cosa que se llama análisis ¿vale? que la gente pues se pasa y con monedas del canal puede comprar un análisis y ese análisis es que me pasan una screenshot básicamente de esto y yo veo sus personajes y les digo cuál es el mejor equipo o los dos mejores equipos que pueda hacerse y de repente veo que tienen un montonazo de personajes y todos al 20 al 40 y tienen un par o tres que están un poco más fuertes ¿vale? llevan dos meses jugando pero han subido todos los personajes han hecho 80.000 tiradas de gachabón y es que luego mis artefactos son una mierda y es que luego mis de estos son una mierda hombre bro es que si cada 150 protogemas que tienes 160 te lo gastas en un gachabón tienes 80.000 personajes y no mejoras tus personajes y no llegas a ningún sitio no te pasas los desafíos normal que luego te cueste hacerte los bosses ¿vale? normal que luego te cueste hacer el abismo luego subo yo un abismo enseñando cómo hago el storm terror y cómo hago y cómo hago los bosses en general y me dicen es que eres un pay to win es que no sé qué es que no sé cuántos ¿vale? y yo es que ni quiero hablar del tema ya porque al final al final me está dando como rabia tenéis a un tío como digo free to play streamer que solo con 20 gachapones se ha pasado el abismo 12 ¿qué más queréis? que no ha puesto ni un euro y con 20 gachapones los de Noele se ha pasado el abismo 12 a él que le podéis recriminar nada gente y yo sí soy pay to win pero para tirar gachapones a mansalva tengo una ventaja sí pero no tanta lo que pasa es que tengo 80.000 personajes me los voy subiendo y gastar dinero en el juego me sirve para subirme 80.000 personajes me sirve para ir wildeándolos para hacer más actividades si no no podría traeros vídeos de la build de este de la build del otro de la build de aquel de la build del otro de composiciones de no sé qué de no sé cuántos no podría simplemente no podría porque no tendría suficientes medios como para subir esos personajes pero una persona normal ¿por qué no iba a gastar 50 protogemas al día? sí no es que ganes 60 al mes quizá ganas no sé vosotros cuando pensáis en el próximo banner ¿podré reunir 15.000 protogemas? ponéis a ahorrar ¿y cuánto tenéis en protogemas los free to play que ahorráis? porque a mí la gente se viene a veces a mi stream y ha compartido pantalla en Facebook y son digo en Facebook perdón en Discord y son free to play y tienen 15.000 20.000 30.000 protogemas y son free to play si solo ganas 1.800 al mes ¿cómo tiene esta gente 30.000? hombre eventos diarias logros cofres emails más eventos evento web códigos hay un montón de cosas familia hay un montón de cosas que se consiguen protogemas ¿vale? entonces quiero decir si me estáis criticando a mí por usar 50 protogemas al día no tiene sentido no tiene sentido quiero decir si os importa si no os importa el abismo es que entonces no os importan las protogemas y si no os importan las protogemas ¿qué más da que yo diga que gastéis 50 protogemas al día? ¿me explico? vamos primero a los conceptos ¿vale? a los conceptos básicos esto es un concepto básico ¿vale? ahora bien si eres una persona que sí que le interesan las protogemas que sí que le interesan los gachapones que sí que le interesa tryhardear que sí que le interesa conseguir protogemas ¿vale? pues entonces como inversión matemáticamente es más rentable gastar en resina para avanzar antes para poder pasarse el abismo cuanto antes a modo de inversión que gastas 1000, 2000, 3000 recuperarás eso y más y cuando te lo pases dejas de gastarte resina ¿vale? pero tener 39 personajes a nivel 20 no te va a llevar a ningún sitio si esa es tu forma de interpretar el juego ok ¿vale? tú quieres tener 20 personajes a nivel 20 quieres hacer cada día las diarias y gastarte cada 3 días un gachapón pues bueno pues ok esa es tu forma de interpretar el juego yo solo digo que llevo casi 1000 horas jugadas a este juego ¿vale? y que se me tilda muchas veces de que como soy pay to win pues estoy macrochetado y sí le he tirado mucho dinero a gachapones tengo al dilu con un arma legendaria bueno hay peña por ahí que va con la misma arma legendaria que voy yo con 5 dupes y yo la tengo con uno ¿ok? y el arco este con 5 dupes y yo lo tengo con uno y etc 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 o sea tan pay to win como quizá otros no soy sin embargo me pasé el abismo de los primeritos entonces ¿por qué? porque jugué el abismo 38.000 veces ¿por qué? porque le he echado 100 horas entonces en vez de criticar tanto tanto a mí como a otros youtubers ¿vale? como frases tipo lo que hablan los youtubers que no tienen ni idea ¿vale? intentar escuchar un poquito más lo que tiene que deciros porque una persona o sea desvirtuarme a mí por haber puesto dinero en el juego me parece no solo una falta de respeto a mi persona sino que además me parece que estáis patinando que flipas porque no dejo de ser una persona que le ha echado 1.000 horas al juego y es que encima ni siquiera le he echado 1.000 horas en plan en mi casa solo con mis deducciones le he echado 1.000 horas en stream en stream con vosotros con al principio 100 luego 200 luego 300 ahora somos 800 900 1000 1200 personas hablando en un chat conmigo debatiendo hablando de builds hablando de personajes debatiendo de qué es mejor qué no es mejor gente diciéndome que me equivoco y yo dándole la razón yo diciéndole a gente que se equivoca y esa gente reflexionando y dándome la razón como comprenderéis no es lo mismo 1.000 horas jugando yo solo tomando yo mis decisiones con mis personajes que 1.000 horas hablando con otras tantísimas cientos de personas que he tenido la suerte de poder hablar con ellos debatir con ellos y llegar a conclusiones que quizás solo no podría haber llegado entonces lo mínimo que deberías hacer cuando yo doy una recomendación es escucharme lo primero escucharme y luego pensarlo luego puedes tener tu decisión y decir mira yo es que juego muy poco y en verdad las protogemas que voy consiguiendo porque juego estos días no sé qué pues al menos me las gasto en gachapones que es lo que me gusta ok lo veo súper bien lo veo súper bien ahora bien si es así tampoco entonces no me critiques porque yo estoy recomendando una cosa solo vale para peña que bueno pues que es más tryhard está claro que si juegas dos horas cada tres días no gastes 50 protogemas hay que saber tener un contexto pero si eres un tryhard si quieres más protogemas si quieres conseguir más protogemas para hacer más gachapones o para lo que tú quieras el abismo te va a dar más y como te pasas el abismo tryhardeando y como tryhardeas pues gastando por lo menos 50 y cuando digo que es barato 50 protogemas por 60 resina al día es que es barato porque 50 protogemas familia no es ni la tercera parte de un gachapón un gachapón son 160 50 protogemas comparado con lo que cuesta un gachapón no es nada y que te da un gachapón un arma azul la mayor parte de las veces te da un arma azul que no te sirve para nada vale los 60 protogemas te van a dar artefactos te van a dar oro te van a servir para mejorar tus personajes así que nada gente esto es mi vídeo de hoy no sé si aprovechando la situación del salseo creo que es un buen vídeo fuera bromas creo que aprovechando la situación esta es un vídeo que nos arroja un poquito de información y es una recomendación muy útil que espero que los que veáis el vídeo os sirva muchísimas gracias a todos de verdad por ver los vídeos por apoyarme cada día en Twitch por estar cada día conmigo por suscribiros y por darme vuestro apoyo vuestros Twitch Prime y todo de esto porque gracias a eso puedo seguir haciendo un montonazo de contenido para vosotros y puedo seguir aquí cada día y en Twitch cada día vale gracias de verdad a todos espero que os haya gustado el vídeo like si así ha sido y nos vemos en el siguiente sed felices peace peace Vamos a ver.